Damos gracias a Dios por la vida Mateo capítulo 16 Yo tengo una palabra de Dios para usted Amén Le invito a buscar Mateo capítulo 16 Vamos a leer solo tres versículos de esta hermosa porción Comenzando con el verso 21 Cuando lo tenga me dice Amén Amén Yo voy a leer de la versión más popular entre los evangélicos que es la versión de Reina Valera Revisión del 60 Y me fascina porque habla en una forma clara Aunque la hermana que muy bien leyó esa porción bíblica nos presentó otra versión que no sé cuál es la versión que tú estás utilizando que es muy bonita aclara algunos pensamientos Yo sigo siendo de los 60 Y me gusta la porción 60 Pero escucha esto Hay un texto que voy a leer en la versión popular porque me fascina como la versión popular lo presenta Y yo leo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y dice así Amén Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muertos y resucitar el tercer día Entonces Pedro tomándole a parte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca Pedro y volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mi Satanás me eres tropiezo porque no ponen la mira en las cosas del cielo de Dios sino en la de los hombres Ese último texto en la versión popular dice y él se volvió rápidamente y le dijo a Pedro ¿Qué haces Satanás? diciéndome a mí lo que tienes que hacer ¿Por qué te has convertido en una piedra de tropiezo para la voluntad de Dios? Ponte a mirar las cosas de Dios y olvídate de las cosas de los hombres Yo quiero que tú mires al que está a tu lado y dígale conmigo Upage Opiso Mu Satana Dígale así Upage Opiso Mu Satana Satana Y eso es lo que vamos a predicar Te puedes sentar y abráchate el cinturón de seguridad a molestar Dios es un Dios bueno y un Dios de misericordia Amigos queridos entrando rápidamente en materia de predicar que bueno es saber que Dios hace lo que le da la gana que Dios es un Dios que se mueve en la forma que le da la gana En el relato bíblico del día de hoy encontramos a Pedro confesando en los versículos anteriores que Jesucristo es el Señor y que bueno es confesar a Dios en los servicios lo que hicimos en este día desde que la hermana Rosy Alma comenzó desde que las hermanas cantaron desde que cada uno de ustedes tomó parte es reconociendo al Señor como el Rey de Reyes en nuestra vida Dios necesita que lo reconozcamos que pena que a veces reconocemos a Dios cuando es demasiado de tarde cuando estamos en el hospital cuando estamos en la cama enfermo cuando nos botan del trabajo cuando el marido nos abandona cuando tenemos un montón de pruebas y luchas pero a Dios hay que reconocerlo en las buenas y en las malas saber quién es quién es Él y reconocer su grandeza Jesús le pregunta a los discípulos ¿quiénes dicen la gente que yo soy? los discípulos muy emocionados comienzan a decir algunos dicen que eres Elías otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado pero Pedro inspirado por el Espíritu de Dios le dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente una expresión que marcó la historia de la vida de este hombre una expresión que ha marcado la historia de la vida de todo aquel que alaba el Señor llamarlo el Cristo llamarlo el Hijo del Dios viviente ojalá que en este día tú te atrevas a decirle tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente para mí pero Pedro que acaba de adorar a Dios cambia en cosas de minutos porque hay gente que está aquí gozoso pero cuando salen de aquí comienzan a discutir gente que ama a Dios y alaba a Dios en el servicio pero cuando termina el servicio hacen llamadas para chismear gente que ama al Dios de los cielos y lo alaba en el servicio pero siempre están metidos en problemas en la vida tú tienes que mantener lo que tú dices de Cristo si eres cristiano aquí tienes que ser cristiano allá si vives para Dios aquí tienes que vivir para Dios allá si yo hubiera dicho esa expresión tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente yo estoy seguro que yo hubiera caminado ese día en el Espíritu totalmente hubiera estado hablando lengua todo el día hubiera estado moviendo el esqueleto cada cinco minutos porque esa expresión no fue producto del intelecto de un pescador esa expresión no fue el producto de alguien que le dijo sino fue el producto del Espíritu Santo que le dijo oye Pedro quiero decirte algo el que tú estás viendo delante no se llama Elías no se llama Juan el Bautista él no es ninguno de los profetas él es el Cristo el Hijo del Dios viviente yo hubiera caminado en el Espíritu pero ahora Pedro el mismo que habló y dijo cuál es el Cristo el Hijo del Dios viviente lo encontramos ignorante a la necesidad de que Cristo tenía que morir tres cosas voy a considerar en este día primero considero que Pedro fue un Satanás para Jesús el nombre Satanás significa literalmente adversario y todo el que se convierte en adversario de Dios es un Satanás para el Dios de los cielos en ese sentido usted tiene que entender que Pedro sin darse cuenta metió las piernas para no decir las patas en las iglesias pastor siempre hay alguien que mete las piernas siempre hay alguien que mete las patas siempre hay alguien que vida la situación la iglesia no necesita gente que venga aquí a molestar y a dividir la iglesia necesita gente que venga a adorar el nombre del Señor porque Pedro sin darse cuenta se convierte en Satanás el Señor les había anunciado Cristo en el versículo 21 dijo saben que amigo me toca morir Jesús sabía que tenía que morir él conocía que tenía que morir él sabía que le iba a llegar la hora y él simplemente le dice a los discípulos no se gocen mucho conmigo porque quiero decirle que es necesario que yo muera es necesario que los ancianos los escriban los salucen los líderes me den muerte y Pedro cuando escuchó eso Pedro se molestó y dijo Señor pero como tú te vas a morir ahora compadre ahora es que tú estás en tu apoge ahora es que la gente se apiña para escucharte ahora es que la gente dice que tú eres el hijo de Dios ahora es que la gente te trae los enfermos ahora es que los demonios se van solo con verte ahora es que los muertos resucitan ahora es que caminas sobre las aguas ahora es que ordena los vientos y se calma como tú te vas a morir pero ellos no entendían que Jesús dijo a mí nadie me quita la vida yo la pongo y la vuelvo a tomar cuando me dé la gana oiga cuando escuchó eso Pedro el anuncio del Señor le dice el Señor no hagas nada de eso el mismo Jesús le dijo es necesario que yo me muera que es necesario que yo resucite el tercer día Pedro dijo no, no, tú no te debes morir en relación con eso leemos y dice entonces Pedro lo tomó aparte la gente que siempre utiliza el diablo llaman a la gente aparte hermanita venga acá hermanita te voy a hacer una llamada hermanita te invito un café hermanita te invito un restaurante hermanito lo invito al King Plaza hermanito lo invito a Nostra porque el que va a atacar nunca ataca de frente y siempre ataca separando la gente y Jesús le dijo ¿por qué me vas a separar? y le dijo porque yo te quiero enseñar algo que tú no te debes morir tú debes seguir haciendo lo que estás haciendo y Jesús lo miró y le dijo usted se equivocó conmigo yo vine a cumplir una misión y yo la voy a terminar apártate de delante de mi sacerdote y miren lo que le dijo ten compasión de ti en vez de decirle ten compasión de mi porque el que te quiera atacar siempre te viene con el ñe 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 que tú necesitas compasión el que te va a atacar siempre viene con el ñe 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 que te van a hacer daño el que te va a atacar siempre viene y te dice mira es que yo te quiero cuidar y yo te quiero proteger sabes que en este día le vamos a decir al diablo un paje o piso un satana la palabra griega que se utiliza en reconvenir es epitimán que significa quiero reprenderte porque lo que estás haciendo está incorrecto Pedro estaba corrigiendo al señor nunca falta alguien en las iglesias que quiera corregir al señor al señor ninguno de nosotros lo puede corregir Dios sabe lo que está haciendo aunque tú no lo entiendas Dios lo sabe cuando yo estaba enfermo decía señor si yo vivo del ministerio porque yo tengo que cancelar actividad unas 25 predicaciones cómo yo voy a vivir cómo lo voy a hacer y el señor me dijo yo hago lo que me dé la gana porque te quejas del mes de diciembre si yo te cuide en enero febrero marzo abril mayo julio julio agosto septiembre octubre y noviembre que nos encanta decir al señor lo que tiene que hacer o me das este trabajo o cambias al marido o lo haces así como que Dios es un Dios mafioso como que Dios elimina gente hay gente que se cree que la iglesia es el club de los sopranos de que Dios va a estar cortando y talando gente pero Pedro sin saberlo trató de corregir a Dios el señor le contesta quítate delante de mi sataná porque me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres Pedro sin darse cuenta estaba haciendo el trabajo de sataná en el día de hoy y va a sonar fuerte lo que voy a decir pero en el día de hoy ya no necesitamos a satanás en la iglesia ya el diablo no nos tiene que atacar ya los demonios no se tienen que manifestar ya los demonios no tienen que venir a molestar en el culto porque el diablo tiene gente que hace el trabajo por ellos que nos roban la fe que nos lastima gente que viene a decir no, no esta iglesia no, yo me voy para la otra porque allá siento más poder sabes que Dios te trajo aquí aquí te vas a quedar porque Dios tiene planes contigo porque siempre hay uno que hace el trabajito del diablo en la vida no haga el trabajo del diablo si el diablo lo quiere hacer que lo haga él usted nunca sea instrumento del diablo para nadie no se meta lo que no le convenga es más le voy a dar el mandamiento número 11 está en el evangelio según San René capítulo 1 verso 1 dice no te metas en lo que no te importa gente que siempre está averiguando gente que siempre se está metiendo gente que siempre está comentando Dios no necesita que comete Dios necesita que ore Dios necesita que lo busque Dios necesita que tengas un encuentro con él en segundo lugar definamos la expresión un paje o piso un satán cuando Cristo le habló a Pedro en el griego le dijo un paje o piso un satán que en otras palabras en español que entendemos simplemente significa vete de mi vista satanás hay gente que tú tienes que decirle vete de mi vista hay gente que tú no le debes contestar llamadas hay gente que tú no debes caminar con ellos hay gente que tú tienes que decirle vive tu vida que yo vivo la mía hay gente que hay que decirle sálvate si puedes que yo me estoy tratando de ser malo no porque siempre aparece uno hay que decirle así según orígenes el historiador el mensaje de Jesús a Pedro era Pedro tu lugar no está delante de mí sino detrás de mí no dejes no dejes tu lugar quien va delante de ti se llama el Señor quien pelea tus batallas se llama Cristo el que hace las cosas por ti se llama Jesús no trates de acelerar el plan de Dios Jesús le dijo tu lugar consiste en seguirme a mí en el camino que yo elijo no es conducirme a mí decirme a mí que no me muera porque si yo no me muero tú no te salvas si yo no me muero tú no predicas dos sermones y te ganas ocho mil si yo no me muero la unción no va a caer sobre ti si yo no me muero la sombra tuya no va a sanar a nadie si yo no me muero nadie va a saber absolutamente nada de ti pero yo me tengo que morir porque yo necesito darle vida a cada uno de ustedes y vida en la sanción en Mateo capítulo 4 verso 10 Jesús era para entrar al diablo con estas palabras y le dijo vete Satanás literalmente le dijo sal de aquí Satanás se sugiere la idea de la humillación de Satanás al apartarse el señor invita a Pedro a reconocer su lugar de sujeción de seguidor y de admitir que estaba equivocado Pedro fue lo bendito el señor se me fue el avión me tiré las patas no sé lo que me pasó a lo mejor la coca cola que me tomé me tiene imperativo a lo mejor ese té de ese té de jengibre me levantó el ánimo yo no sé lo que pasó pero yo estoy equivocado muere si tienes que morir pero no te olvides de resucitar antes el día haga lo que tenga que hacer porque yo quiero ser salvo el creyente nunca debe altercar contra el señor ahora que tú no entiendas así es porque Dios sabe lo que está haciendo tampoco el creyente se debe adelantar a la voluntad de Dios siempre debe recordar quién es él y quién es el señor al señor usted no le puede mandar porque hay gente que se cree que tiene a Dios agarrado por la barba y piensa que si le jalan la barba a Dios Dios va a hacer lo que ellos quieren y Dios no responde y contesta caprichos Dios responde y contesta necesidades hay gente que le pide a Dios cosas que no valen la pena que Dios se las dé un ejemplo para que tú le jalan la barba a Dios para que te dé un Mercedes del año si después vas a pagar 600 de pago mensual 300 de aseguranza y no vas a tener ni para pagar la renta es mejor andar en un carrito viejo aunque tenga 100 mil millas aunque las luces prendan y si las luces prenden pónganle un test para que no se atribule y denle gloria al Dios del cielo no 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 me digas a mí que un carrito viejo no funciona porque mi carrito el de ella es mucho mejor pero el carrito mío tiene más de 150 mil millas pero son 150 mil millas pentecostales glorificando el Dios del cielo uno en la vida tiene que aprender a reconocer al Dios de poder no le digas a Dios lo que tiene que hacer yo quiero que tú me des un marido que mida 6 pies 2 pulgadas que tenga ojos azules que tenga el pelo rubio que no sea muy gordito que se parezca de rack pero a lo mejor Dios no te quiere dar la de rack y te manda Shrek para bendecirte a lo mejor Dios no te lo da blanquito y te lo manda prieto a lo mejor se lo pediste en médico y este trabajo en el hospital limpiando Dios hace lo que le dé a la gana para bendecirte cuando uno trata de mandar a Dios Dios le mira las tortillas y usted dice no, no yo quiero esto y usted dice no, eso no te lo voy a dar porque de que vale pedirle a Dios cosas que después las vas a perder en tercer lugar y me callo vamos a aplicar la expresión upaje o piso Musatana todo lo que se oponga a los planes divinos en tu vida a los planes divinos a esta iglesia a los planes divinos a estos líderes todo lo que se oponga al refugio eterno todo lo que se oponga en este lugar hay que decirle upaje o piso Musatana porque Dios es el que controla la iglesia no importa quien lo diga aunque sea un oficial que venga a fastidiar a veces hay que decir upaje o piso Musatana cuando alguien venga a tratar de apagar la visión hermano Luis Felipe Díaz que usted conoce muy bien tenía un sinvergüenza en la iglesia tres soreros y cuando quería comprar el local en Coffee aquí en Red Hood el hombre dijo ese local no sirve pero Dios le dijo hermano Luis Felipe Díaz compra ese local y él dijo no no ese local lo compran si yo me muero porque el dinero de la iglesia no es para esa factoría pero el hermano Luis Felipe Díaz empezó a hacer los trámites y el día de cierre cuando estaban a punto de cerrar la compra y venta del local el hombre cuando llegó a la casa y fue a meter la llave le dio un ataque e infarto del corazón y se murió instantáneamente ¿saben lo que Dios le dijo a aquella congregación? Él me dijo a mí que tenía que morirse para yo bendecirlo pues yo los voy a bendecir y me lo traigo al cielo nunca se ponga en contra de los planes de Dios ¿saben lo que Dios? ¿saben lo que Dios? era imposible y te diga yo sé que tú vas a la iglesia porque es que te gusta el pastor yo sé que estás enamorada del pastor y lo que haces es darle la ofrenda al pastor para que él viva bien usted le dice te equivocaste mi pastor no tiene ni en qué caerse muerto mi pastor es un hombre de Dios y te voy a decir más un pago, piso, musatana aprende a respetar la gente de Dios que nadie vacile con la iglesia nunca le permite un familiar inconverso que vacile con la iglesia cuando ven y digan a ti te comieron la mente y estás dando el tiempo porque los impíos lo único que saben hablar de Dios es el diablo y siempre estás no tú dando el diablo por eso es que tenemos tantas deudas en la casa tú siempre dando el diablo y usted le va a decir yo doy el diablo porque me da la gana y le doy el diablo al Dios de los cielos y aquí hay arroz y habichua y carne no por ti sino por el diablo que le damos al Dios del cielo yo vengo a un inconverso a decirte a ti no porque en la iglesia mándelo callar yo no le permito ningún inconverso hacer chiste de Cristo cuando yo escucho un inconverso mira que una vez Cristo iba y cargando unas piedras las convirtió en pan yo le digo aguántate ahí cuando me hablan del diablo yo le digo yo le doy el diablo a Dios porque yo soy diarmador yo soy diermo yo diermo de todo lo que recibo y aquí está gente que sabe que yo soy diarmador y lo curioso es que cuando un inconverso me dice no que tú le das el diermo al pastor a mí no me importa que haga el pastor con el diermo a mí no me importa que haga los líderes con el diermo ellos darán cuenta al dios del cielo mi responsabilidad es diarmar al dios de las alturas cuando empiezas a hablarme del diermo yo le digo porque tú le das el diermo a Pecati a Boguay tú saludas la corona tú saludas la barra de la esquina por lo menos yo lo cierro en terrenos buenos que Dios lo hará germinar para su gloria cuando alguien trate de sacarte la voluntad de Dios dígale upaje opiso opi opiso mu satana aquellos que se dedican a criticar los siervos de Dios y cuando te llamen con un chisme usted le va a decir upaje opiso mu satana y le cuelga y si la vuelva a marcar usted le vuelva a decir lo mismo upaje opiso mu satana y le vuelva a colgar porque usted no necesita ser cómplice cuando están hablando de alguien usted necesita decirle a la gente que deje las cosas como están y que Dios se encargue esta partecita no la quería decir la puedo decir si el cónyuge si los suegros si los hijos si el vecino se convierten en un obstáculo para que usted sea bendecido y silba a Dios dígale en esta noche upaje opiso mu satana y reconozca que Dios le va a dar la victoria el jefe te de candela tú lo vives y le dices upaje opiso mu satana y cuando el te diga no entiendo dígale tú no me entiendes pero el que está dentro de ti entiende lo que yo le estoy diciendo en la vida usted tiene que decirle a todo aquello que se interpone a la voluntad de Dios en tu vida upaje opiso mu satana termino con esto un muchacho cuando yo trabajaba puertorriqueño como yo Luis Peña la acogió conmigo hoy que siempre hablando de la iglesia y siempre criticando la iglesia y a mí me molestaba porque si a ti no te molesta cuando hablan de las cosas de Dios tú tienes un problema serio si a ti no te molesta cuando se mofan de la iglesia tú tienes un problema serio un día yo le dije Lu cógelo con calma y me dijo yo tengo ganas de pegarte y me invitó a pelear mi buen amigo Joaquín Hernández que es cristiano pero Joaquín baila cualquier música que le ponga a Joaquín alaba a Dios insistía que meterle dos pofetas alguien se las da para la gloria de tu eterna Joaquín es mi amigo por años y Joaquín me dijo déjamelo a mí yo le dije no, no no vamos a pelear con él y me dijo yo sí le meto mal yo le dije pero Joaquín cógelo con calma y me dijo no nos vamos a meterle mal y yo le dije no Joaquín y me dijo no, no yo le pego cuando él caiga tú oras para que Dios lo bendiga y yo le dije no Joaquín eso no lo podemos hacer pero yo sí reprendí a luz y cuando estaba dando candela y hablándome malas palabras yo lo señalé y le dije upaje o piso mus satana y él se aprendió más en candela y me dijo y me dijo que upaje o piso mus satana a mí no hay upaje o piso mus satana que me conmueva pero el Dios de los cielos sabe lo habido y por la vez en la noche estaba manejando en el Jackie Robinson en una motora perdió el control se rompió la clavícula se rompió la pierna estuvo hospitalizado y lo único que escuchaba en la cama del hospital era upaje o piso mus satana hay autoridad en tus palabras tienes que aprender a reparender todo lo que se levante contra ti si se levanta la gente que le vas a decir upaje o piso mus satana y Dios nos dará la victoria de pie pues ¡Aleluya! upaje o piso mus satana va a tener que escribir cuando te den candela upaje o piso mus satana cuando el marido esté peleando ¿sabes qué, Johnny? upaje o piso mus satana cuando los hijos se estén portando mal pásele la mano en la cabeza y dígale upaje o piso mus satana al jefe no hay problema upaje o piso mus satana póngalo en la nevera póngalo en el baño póngalo en el espejo y empiece a declarar que lo mejor para su vida está a punto de empezar ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿En vez de estar peleando que usted le va a decir upaje upaje o piso mu satana satana y usted verá no, que la iglesia esto y usted le dice upaje o piso mus satana upaje o piso mus satana no, que no que si no paga la renta te voto mira el ángulo y hágale upaje o piso mus satana eso fue lo que le dijo Pedro por eso Pedro siempre estaba metiendo las piernas ¿se acuerdan cuando le dijo el Señor oh Señor creemos que debes cambiar el mensaje porque el tesorero del grupo Judas acaba de informar que la gente se está yendo porque tu mensaje es fuerte es que tú paredicas demasiado de duro